A algunos le dicen la flaquita, la santísima, la niña blanca, pero especialmente la llaman la santa muerta, un culto pagano de práctica común en guaridas de muchos delincuentes. ¿En qué consiste y qué milagro se le pide o le piden quienes lo invocan? Vea el informe de Renzo Santana y sorpréndase. Renzo Santana y sorpréndase. Dice, es lo que profesan nuestros devotos sicarios del Callao. Para todos poderos, te pido permiso para poder invocar a mi santa muerte. El 25 de febrero de 2020, Steven Veraun Puescas tuvo una revelación cuando cuatro sicarios intentaron asesinarlo en una barbería. Steven no era ningún santo, cargaba más de un muerto su conciencia, pero esa tarde le dispararon dos veces en la cabeza recién afeitada y sobrevivió. Como el arma se trabó, lo apuñalaron en el cuello y sobrevivió. Hiriéndolo gravemente con una bala en el tórax y clavándole un cuchillo en la región cervical. Según testigos, el ataque se trataría de un ajuste de cuentas. Para Steven Veraun y su familia, los sucesos extraordinarios de la tarde en que debía morir, solo pueden explicarse con la intervención directa de la Virgen de los Herejes, la Santa Muerte. El credo que el mismo Steven confirma con su voz parca. ¿Nombre completo? Steven Ricardo Veraun Puesca. ¿Por qué hay esas imágenes de calaveras? Porque yo soy creyente de la Santa Muerte. ¿Solo tú o también tu familia? Mi familia también. Yo, Carla Sara Pue***, padre todopoderoso, te pido permiso para poder invocar a mi Santa Muerte, Santísima. Santísima, ayúdame que tú, que todo lo sabes, hazme invisible con todo aquel que quiera hacerme daño ante mis enemigos. Mi Santita, te lo pido con todo mi corazón. Mi Santísima, cuídame y protégeme, mi flaquita, mi niña blanca. Así es, así sea y así será. Amén. Esta es una de las plegarias a puño y letra halladas en los altares chalacos a la señora, a la Santísima, a la flaquita, la niña muerte, la niña blanca o por sobre todo, la Santa Muerte. El fenómeno religioso más importante de México desde fines del siglo pasado y que ahora, al traspasar las fronteras, se extiende en el Callao de manera inquietante. Muchas de las capturas que realiza la policía ante el Callao, involtamos esta imagen. Fírmale, firma a todos, a ver con... Cuando se le interviene, se encuentra todo un altar de la Santa Muerte. Rendían culto a la Santa Muerte, en la cual había oraciones, había ofrendas. Y ellos mismos indican, cuando se han intervenido, que invocaban hacia el altar a fin de que la imagen de la Santa Muerte los proteja de los hechos que iban a cometer. Lógicamente, hechos ilícitos. Se arrodillaban y le rendían culto a la Santa Muerte. En los últimos meses, durante la caza de traficantes de drogas y asesinos, los policías de las divisiones del Escuadrón Verde y diversas comisarías del Callao se han topado con el culto clandestino. Renzo Silva Quispe, alias La Muerte, dicho detenido, veneraba antes y después de cometer sus ilícitos penales a la imagen de la Santa Muerte. Al principio, reconocen, les parecía anecdótico, pero la reiterativa adoración a esta figura esquelética que presume una guadaña se va haciendo un indicativo de peligrosidad. Lo común es que estamos encontrando hoy en gente muy agresiva que comete hechos de sangre, que son homicidas, son sicarios. ¿Cuál es la protección que ellos le piden? Es que la policía no los capture y que puedan cometer su ilícito penal como ellos lo quieren cometer. Su asesinato, su sicariato, su robo, su extorsión, ¿no? Y que les salga bien. Hay quienes creen que las cuevas de la playa Santa Rosa, en Ancón, están bajo el patronazgo de la Santa Muerte. Aquí, de noche, se les rinde culto. Aunque algunas iglesias cristianas rechacen y condenen su veneración, para las almas, al margen de la ley, no les queda más que depositar su fe al margen de Dios. Las paredes de la cueva, hogar de una colonia de murciélagos, están tatuadas con grafías encriptadas. La visitan quienes persiguen el milagro de la protección, como los que buscan un refugio para sus vicios. Aquí se mezcla todo tipo de evocaciones y, por supuesto, esoterismo. La Santa Muerte es usada por diferentes tipos de gente. Es cierto, sí, que mucho lo vas a encontrar en los delincuentes. En mesa me pusieron 10 mil soles para que me quiebre a una persona. Yo le dije, sí, ok, lo acepto. En tres meses tienes a esa persona quebrada. Pero, de acá a un año me vas a venir a pagar el doble y de acá a un año el triple. Porque el día que yo deje de hacer ese ritual, siete veces siete, vas a recibir lo que has pedido. El maleo, daño o maledicencia, no figura entre los servicios de los primos hermanos Jorge y José Gómez. En el Perú son de los pocos intermediarios de la Santa Muerte. A su niña blanca le rinden culto con calderos, con representaciones de ataúdes y la ingríen con dulces a pedido de sus clientes. Hay que tener cuidado con las peticiones. Hay que ser muy preciso y muy específico. La Santa Muerte tiene un pequeño engreimiento. Si tú le vas a pedir algo y le prometes algo, tienes que cumplirlo. Porque si no, te malogra todo o simplemente ella misma se hace presente y te mete el susto de tu vida. Te puedes volver loco. Niña blanca, aquí te estamos poniendo tus dulces, tus frutas, tus flores que tanto te gustan. Que así sea. 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 Así está hecho. Así está hecho. Así está dicho. Así está dicho. Y así será. Y así será. Amén. Amén. La veneración a la Santa Muerte, como a Sarita Colonia, no es reconocida oficialmente por la Iglesia Católica. Son consideradas paganas, ni siquiera en la escala más baja del rango seráfico. Virtudes de un Estado laico, la migración venezolana también ha importado a su propio beato. Él es José Gregorio Hernández. Él era un doctor venezolano que trabajaba mucho también con la magia, con los espíritus. Y este doctor ayudó a mucha gente. Él sí me cumplió dos veces un favor muy grande que yo le pedí con respecto a la vida de mi primo, de Coco. Él estaba desahuciado, le iba a morir. Y una persona de Venezuela me dijo, pídele, cree y vas a ver. Prometí conseguir su imagen, porque me ha costado conseguirla. Y le rezaba y le pedí. Y de verdad, en poco tiempo, Coco se salvó. La Santa Muerte se mantiene viva, muy viva, en México, donde ha sido elevada a símbolo nacional. Por nuestros lares, de momento, tiene un arraigo de superstición, más que de religión. Finalmente, quienes combaten a sus devotos son afectos a otra patrona. Nuestra Santa Rosa de Lima nos protege en todo momento y protege nuestro comando policial en todo momento. En tiempos de crisis de fe, cabe recordar que el Hijo de Dios venció a la muerte un día como hoy. Gracias. Gracias.